Osorio Alcanzando ese objetivo Si bien nos va Tendremos 15 o 20 días Antes del mundial Para juntar a todo el grupo Pero Así están todas las selecciones del mundo Y no tenemos por qué quejarnos Yo creo que para jugar el quinto partido Hay que primero jugar tres Y luego jugar el cuarto Y ganarlo para jugar el quinto Lo que si te puedo asegurar Es que todos los que conformamos Este grupo y este equipo Y a los que les toque ir a Rusia O nos toque ir a Rusia Pues Tenemos claro el objetivo Compartimos el sueño Y trabajaremos para alcanzarlo Pero reitero Para jugar el quinto hay que ganar el cuarto